buenos días muchachos cómo están cómo se encuentran la profe buenos días bien bien que bueno me encanta que estén bien listo bueno vamos a dar a las 9 yo creo que a las 9 empezamos vamos a hacer un breve llamada lista lo que es la 9 les mencioné que hoy empezamos el parcial de carácter puntual igual a las 9 esperemos que ya estén conectados todos y empezamos listo muchachos entonces ahí para que lo tengan en cuenta y presentes y ya listo perfecto entonces voy aquí y 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 Gracias. 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 Buenos días para todos. Bueno, ¿me confirman nuevamente si me están escuchando? Buenos días, profesor. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, como les menciono, les había mencionado hace ocho días, el día de hoy es el parcial. ¿Listo? Tendríamos la última sesión correspondiente a este primer corte. Entonces, bueno, me preocupa que faltan todavía varios estudiantes por ingresar. Entonces, no sé si de pronto, Giovanni, tú que eres el monitor, puedes colocar un mensaje en el grupo de WhatsApp mencionando que ya vamos a dar inicio. Entonces, algo que vamos a tener presente y en cuenta el día de hoy es que hoy, durante la realización del parcial, todos tienen que tener activa su cámara. ¿Listo, muchachos? Todos tienen que tener activa su cámara. Entonces, les pido, por favor, en este preciso instante, que cada uno de ustedes activen lo que es la cámara. ¿Ok? Hoy sí. Bueno, ya estoy viendo aquí. Ya están activando la cámara. Muy bien. Entonces, todos ustedes que activen lo que es la cámara, que se logren visualizar a ustedes. Entonces, recuerden, durante el parcial, pues, no tener contacto con personas. En realidad, el parcial, considero que está muy sencillo. ¿Sí? Es más que todo para que ustedes incrementen su nota. Entonces, el parcial está de carácter muy sencillo. Son un total nada más de 10 preguntas. ¿Sí? Todas las preguntas son de selección múltiple. Entonces, para que lo tengamos presente y en cuenta, si ustedes estudiaron, les va a ir muy bien. Yo considero que es un parcial que es en lo que se pueden sacar cada uno de ustedes 5. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener presente y en cuenta? El parcial tiene una duración de 20 minutos. Es el tiempo estimado. Si ustedes, bueno, deseo que en este momento cada uno de ustedes ingrese a la plataforma y confirme que tiene acceso a lo que es el parcial. ¿Sí? No le van a dar iniciar todavía porque si no les empieza a descontar el tiempo. Sino únicamente que ingresen y que vean que ustedes pueden ingresar, que tienen acceso al parcial. ¿Sí? Vamos a confirmar entre todos. Sí, profesor, es el parcial de las 9 y 10. Exacto. Sí, profesor. Bien, ahí les debe aparecer tiempo de apertura, 9 y 10, tiempo de cierre, 9 y 35, ¿no? Si ustedes visualizan, son 25 minutos que se les da, pero parcial como tal, tiene un tiempo límite de 20 minutos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más vamos a tener presente y en cuenta? Entonces, ya saben, durante el parcial, nada de mirar celulares, ya saben, nada de contacto verbal con personas ajenas o, bueno, en este momento con compañeros y demás. Durante el parcial no se responde ninguna inquietud, ninguna duda, ¿sí? Referente a las que se encuentran allí en el parcial, ya saben que una pregunta es en inglés, pero es una pregunta, considero que es de carácter sencilla. ¿Listo? Para que lo tengamos allí presente y en cuenta. ¿Cómo va a ser la dinámica del día de hoy? Realizamos el parcial. Posterior a la realización del parcial, hacemos la actividad bilingüe que habíamos acordado. Y posterior a esa actividad bilingüe, sacamos lo que son las notas definitivas de este primer corte. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y en cuenta. Bueno, no sé, Giovanni, todavía no logro identificar que tenga la cámara encendida. Ángela, parece que tuviste un inconveniente porque ya no me apareces aquí. Ah, ok, ya apareció. Giovanni, ¿me confirmas, porfa? Sí, pero ya estoy configurando todo, Kipena. Listo. Uno, dos. Listo, en el momento faltan tres estudiantes. Como les dije, pues no iba a ser llamado y lista porque aquí ya la asistencia queda con la realización de ustedes del parcial. Ok, para que lo tengamos presente. Sí, entonces, tenlo bien en cuenta. Entonces, bueno, estos cinco minuticos para que ustedes puedan ahí como relajarnos un poquito. Si quieren echar una última estudiadita antes de dar inicio. Y ahí sí, cuando empecemos el parcial, cero cuaderno abierto. Si no, ya lo que tengan en su cabecita. Listo. Entonces, esperemos estos cinco minuticos y damos inicio. Gracias. 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 Lina, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Lina? Sí, señor. Ok. Te doy la bienvenida. Lina, entonces, lo primero, te voy a pedir el favor de que enciendas tu cámara para la realización del parcial, por favor. Gracias. Así como la tienen encendida el resto de tus compañeros. Así como la tienen encendida el resto de tus compañeros. Ok. Muy bien, Lina, gracias. Entonces, mismas indicaciones que le doy a tus compañeros. El parcial empieza a las nueve y diez en punto. Por favor, ingresa a la plataforma y confirma si tienes acceso a la plataforma a la semana seis. Que no hayan inconvenientes de que no podamos ingresar al parcial. Disco, que te aparezca ahí como actividad parcial. ¿Me confirma, Lina, por favor? En el celular, ahorita estaba revisando y si me dejaba ingresar con el parcial, pero lo estoy ingresando en el computador. Ok. Entonces, confirmame ahí en el computador. Ni una vez te menciono, pues, durante el parcial, pues, no se permiten lo que es los celulares. Nicolás, buenos días. Nicolás, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Nicolás, acaba de ingresar, pero me parece que no está presente. Si está presente. ¿Me escucha? Listo, Nicolás. Porfa, Nicolás, enciende tu cámara, si eres tan amable. Para la realización del parcial. Eso es, muy bien. Perfecto. Lo mismo que le estaba mencionando a Lina. Porfa, en este momento, ingresa a la plataforma y confirma si te da acceso a lo que es el parcial. ¿Listo? Entonces, para todos nuevamente, ya saben, el parcial se abre a las 9 y 10. De ahí en adelante, el tiempo es de ustedes. Cero contacto con personas externas. Bueno, nada de cuadernos, nada de celulares. ¿Sí? Igual aquí, como les mencionaba, el parcial únicamente cuenta con 10 preguntas y considero que son preguntas de carácter sencillas. Y durante el parcial, ya saben que no se responde a ningún tipo de preguntas. En el momento en el que ustedes vayan finalizando el parcial, hacen el envío y esperan ahí a que sean las 9 y 35 y todos finalicemos. ¿Listo? Listo. 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 Listo, muchachos. No hay 10 de la mañana, entonces, por favor, todos ingresen. Eso sí, les pido el favor de que todos tengan apagados sus micrófonos para que vayamos a interrumpir al resto de los compañeros. ¿Qué es eso? ¿Otra vez? quilo es la paz. Si. Si. Gracias. Gracias. ¿Puedo ingresar todavía? Yo, profe, ya estoy ingresando a la plataforma. Ok, perfecto, Nicolás. Recuerda que el tiempo se cierra en parcial a las 9.35, ¿listo? Entonces, para que lo tengas presente. Gracias. 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 Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Entonces, esperamos ahí hasta que sean las 9.35 y todos hayan finalizado. ¿Listo? ¿Con las cámaras encendidas, profe? En el momento sí, por favor. . Gracias. 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 Listo, profe. Listo, entonces, porfa, espera allí, ya en cuatro minuticos, ya la mayoría han enviado, esperemos a que tosen bien y hacemos la retroalimentación. Gracias. 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 Listo, muy bien, entonces, si desean, ya pueden desactivar sus cámaras, no hay inconveniente, ya que me aparece el envío de todos y cada uno. Bueno, pregunta, ¿cómo les pareció el parcial? Parece que no estaba para nada complejo, ¿no? Bien, profe, súper. Listo. Muy bien. Adelante, Ángela, después Giovanni. Profe, yo tengo una pregunta, ya puedo hacer preguntas sobre el parcial, ¿verdad? Sí, ya hacemos una retroalimentación, ya hacemos una retro, para que ustedes confirmen y verifiquen lo que son las respuestas, ¿listo? Voy. Ok. Giovanni, cuéntame, ¿cómo te parece el parcial? No, profe, es el parcial bien, pero si tengo es un agua frente a una pregunta del parcial, lo antes ahorita. Listo. Entonces, bueno, entonces, sé que ahí lo que tienen son dudas, inquietudes y, bueno, vamos a hacer entonces una retroalimentación. Igualmente, ¿me confirman si en este momento ustedes pueden visualizar una misma retroalimentación que les envía la plataforma? Sí, profesor. Listo. Perfecto. Bueno, voy a tomar aquí, voy a compartir mi pantalla, si hay algo, y confirmamos aquí las respuestas que les aparecerán, que pues no tomo como ejemplificación el parcial de uno de ustedes. Ahí ya están visualizando mi pantalla. ¿Me confirmo, por favor? Me confirmo. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir pregunta por pregunta, en la que ustedes tengan dudas o de pronto no se en acuerdo y demás, me confirman. ¿Listo? Esta que aparece aquí, que bueno, sería la pregunta en inglés. ¿Quién me puede decir cuál es el significado de esto, la traducción? ¿Quién es el primer autor que utilizó el término de educación física? Exactamente. Muy bien. Y bueno, como la tiene aquí el estudiante, y nosotros lo vimos, eso fue en nuestra segunda sesión de clase, hablábamos de John Locke. ¿Sí? ¿Recuerdan? John Locke fue el primero. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Listo? Igual en el momento en que ustedes abren su parcial les va a aparecer así tal cual como les está apareciendo en este momento con una retroalimentación. ¿Listo? Bueno, esta es correspondiente a lo que es la ley 115.994, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de las asignaturas que deben ver de forma obligatoria en cada institución, bien sean públicas y privadas? Nosotros la visualizamos de forma rápida ese día. Tal cual como lo menciona acá, y bueno, la persona respondió el 80%. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y lo tengamos en cuenta, establecido por la ley, mencionamos que dentro de esas asignaturas está educación física, habían asignaturas como matemáticas, también habíamos hablado de asignaturas como religión. ¿Ok? Bueno, para hacer preguntas tipo IFETS a nivel nacional considera que debe tener en cuenta el siguiente fin de la educación. ¿Hay ustedes que opinan referente a lo que se colocó aquí? ¿Nosotros vimos los fines de la educación? Si no estoy mal, hace 15 días. Orlando, adelante. Profe, la verdad en esa me confundí, porque pues digamos que dentro de los... Ahí creo... O sea, según veo, ahí están varios fines de la educación, pero yo lo tomé más desde la parte personal. Entonces, la embarré en esa pregunta. Ok, perfecto. ¿El resto qué opinan referente? Bueno, aquí la persona que respondió, respondió bien. Citerio, Giovanni, adelante. Profe, pues lo que pasa es que, compañero, pues tanto como uno seleccionó una respuesta incorrecta, pienso que pienso y en mi punto de pensar que es una pregunta demasiado abierta porque de una u otra forma todas también pueden llegar a ser válidas. No solo en el desarrollo de la capacidad crítica, sino también en un pleno desarrollo de la personalidad de la persona, ¿no? O una formación de respeto a la autoridad. Que bueno, pues que yo me guié más por esa porque de una u otra forma habla a nivel del IPES, pero sí también era una pregunta pues con una respuesta demasiado abierta en mi concepto. No sé los demás compañeros qué piensan. Yo seleccioné el pleno desarrollo de la personalidad sin limitaciones. Entonces, sí, pues considero que podría haber sido parte de la respuesta. Ok, muy bien. Jefferson, qué pena que vas a mencionar. Sí, pues yo seleccioné la misma que el compañero, la primera, y me fui más por el lado de la capacidad crítica reflexiva que nos menciona ahí, ¿no? Pienso que es la finalidad pues como tal del IPES, sí, que explotemos esa capacidad. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, referente a lo que todos están mencionando, yo sabía que desde un inicio en el que planteé esta pregunta, iban a haber contrariedades, ahí por decirlo, iban a haber inquietudes y dudas referente a la miedo. Sí, como lo decía Giovanni, sí es una pregunta de carácter abierta, pero sería una pregunta también de carácter, llamémoslo así, tipo IPES, y son las preguntas que se están utilizando en la actualidad. Esa pregunta la hice, bueno, con dos fines. Primero, pues para ver si ustedes se habían hecho una estudiadita de lo que habíamos hablado de esos fines de la educación. Sí, y segundo, para que ustedes se vayan acoplando netamente a cuáles son el tipo de preguntas que ustedes se empiezan a enfrentar en este momento, ya nada más cuando ustedes hagan las pruebas AVERPRO, sí, si en dado caso ustedes van a participar a entrar en, no sé, en concurso docente y demás, ustedes van a ver siempre este tipo de preguntas en donde uno considera, listo, pueden hacerte preguntas de carácter muy abiertas, pero ahí nosotros tenemos que tener en cuenta también todo esto que está mencionando este fin de la educación, y con ese fin se hacen este tipo de preguntas. El hecho de tener una capacidad crítica, una capacidad reflexiva y analítica, yo sé que en este tipo de preguntas, y lo sé porque lo he oído porque he estado en pruebas que hacen todo este tipo de preguntas, uno se puede contradecir como por muchas respuestas. Uno dice, listo, esta puede ser por estas razones, esta puede ser por estas otras razones, pero entonces ahí toca hacer varios descartes y ahí sí guiarse bastante por el conocimiento que uno tiene y por esa misma capacidad crítica que mencionábamos con anterioridad, y llamémosla así que hacer como, esperen que se me fue ahí la palomita un momentico, bueno, hablamos de capacidad crítica, bueno, también reflexiva, y llamémoslo que también tiene que jugar un poco de pronto el papel entre comillas un poco lo que es la institución, pero entonces si nosotros nos enfocamos netamente y de pronto nosotros ustedes van a una institución como es el IFES, o bueno, hablamos también de, digamos, este tipo de preguntas, ya lo que hace en muchas ocasiones es el IFES, es contratar universidades que son especializadas en esto, como universidades como la Ariantina, creo que la Santo Tomás, para que generen este tipo de preguntas, y ellos se enfocan netamente en estos tres aspectos en específico, para que lo tengamos de pronto en cuenta y en práctica, ¿listo? Yo sabía que en esta pregunta iba a haber un poco de contrariedad, ¿sí? Llamémoslo que es lo mismo que nos van a decir cuando ustedes hagan las pruebas a ver PRO correspondiente ya a la carrera, o si van a ingresar a alguna institución, algún concurso docente, ¿sí? Les van a mencionar aquí, se van a tener en cuenta que todas las preguntas, o bueno, dos o tres, todas las respuestas, qué pena, pueden ser acertadas, pero hay una que es la que más redondea todo y la que tiene un mayor acercamiento a ellos, ¿listo? Entonces, de pronto para que lo tengamos presente y en cuenta. No sé si tienen alguna otra gestión referente o alguna otra inquietud referente a esa pregunta, No, profe, súper claro. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. Creo que era la pregunta de pronto de carácter como más compleja. Y así es como se está solicitando ahorita, por orden ya de la universidad, indicaciones del programa, que tienen que ser todas las preguntas de todos los parciales, ¿sí? Entonces, de pronto para que ustedes se vayan también teniendo como una idea allí. Bueno, vamos con esa pregunta. Hablando desde la parte etimológica, la educación física se puede definir como Ciencia del hombre en movimiento, educación del hombre centrada en el cuerpo es un movimiento, extraer lo mejor del ser humano, formación del integral del individuo. ¿Qué opinan ustedes allí? ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? Entonces, vamos con Ángela y después con Joan. Adelante, Ángela. Gracias. Profe, lo que pasa es que me di la tarea de ahorita mirar las diapositivas que tú nos habías compartido en algún momento. Cuando hicimos la clase y en PowerPoint, las diapositivas, como decía la pregunta, epistemológicamente, hay una parte donde dice como formación integral del individuo, yo la puse y a mí me quedó mal. Si lo hablamos desde la manera epistemológicamente, desde lo que tú planteas en la diapositiva, sería esa la respuesta, formación integral del individuo y a mí me quedó mal. Listo, aquí hablamos etimológicamente. Yo también me guié por esa diapositiva y por eso también puse formación integral del individuo. Venga, aquí confirmamos en las diapositivas que yo tengo. Dame un momentico y confirmo aquí las diapositivas. Ustedes están visualizando toda mi pantalla, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a abrir la diapositiva, Chiquis, de una vez ahí. ¿Quién va a preguntar? Bueno, entonces, tener presente y en cuenta, bueno, ¿cuál fue la respuesta que ustedes están mencionando? Que habla de una formación integral del individuo. Esa es la respuesta que ustedes mencionan, ¿no es cierto? Que en algunos casos colocaron... Yo coloqué la de extraer lo mejor del ser humano, profe, en eso. Listo. Entonces, en ese caso, recuerdan que nosotros en el momento en el que hicimos la sesión, nosotros dimos una conclusión, ¿sí? Y, bueno, hicimos énfasis en todo lo que hablamos acá. ¿Bien? Bueno, hablábamos de extraer, sacar, cuando hablamos de este verbo en latín de educare, ¿sí? Y hablamos allí, bueno, del otro verbo de fisis, en donde nosotros hablábamos de esos aspectos, pero recuerden que en el momento en el que nosotros hicimos una conclusión, ¿sí? Nosotros colocamos que, como conclusión, se dejaba que o se daba estipulado que colocábamos en ese aspecto la extracción de lo mejor del ser humano, ¿sí? Que ahí es donde también estaría la cascarita que, de pronto, ustedes encontraron referente a esa pregunta. De pronto, si ustedes revisan la grabación de esa sesión de clase, ustedes pueden confirmar que nosotros llegamos a esa conclusión. O fue, déjamelo así que la conclusión que yo les brindí. Brindé, qué pena. ¿Están de acuerdo o tienen...? Profe, pero no sería una pregunta abierta, porque por lo menos dentro de las diapositivas o dentro del material complementario están las, hay incluso tres partes. Una es formación integral del individuo, la otra, la otra, perdón, es extraer lo mejor del ser humano, y la otra sería educación del hombre centrada en el cuerpo o su movimiento. Esto fue como lo que también vimos en clase y, pues, el día que yo, porque yo no estuve en esa clase, pero el día que yo visualicé la clase, la clase grabada, quedaste como en lo mismo, como en la formación integral del individuo y extraer lo mejor del ser humano. Por eso te digo que si no sería una pregunta abierta, porque tenía casi que tres respuestas la misma pregunta, para mí. Eso, ¿qué opinan el resto de los compañeros? Quiero escuchar la opinión de la mayoría. Pues, Profe, realmente, digamos que en esa pregunta lo dice la compañera, pues, una es una pregunta muy abierta, porque de una otra forma toda la contextualización etimológica da casi a los mismos resultados que usted puso ahí. Pues, sé que usted puso una cáscara y todo, pero en otra forma hay unas diapositivas, está prácticamente todo lo que usted estipuló la pregunta está también dentro de la información que se nos brindó. Entonces, digamos que seleccionar o escoger una sola pregunta en cuanto fuera correcta, pues, fuera que el resto de información no estaría dentro de las diapositivas, ¿sí? Entonces, pues, es una pregunta que realmente, como dice la compañera, es muy abierta, porque prácticamente todos tienen como su significado referente a la pregunta. Ok, muy bien. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Alguien más por opinar? Entonces vamos a dejar en standby esa pregunta y ahorita les digo cuál va a ser la solución. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, para que lo tengan presente y en cuenta, tengamos acá subrayada esta pregunta. ¿Listo? Pregunta número 5. ¿No se catalogaría como parte de la comunidad educativa? ¿Todos de acuerdo en qué es el Estado? ¿Nos enfocamos en qué ley para corroborar eso? ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. De acuerdo. Ok, perfecto, muy bien. Sí, señor. Efectivamente. Exacto. Según la ley 115, el Estado no sería parte de la comunidad educativa. Todos los que mencionamos acá ya son parte de esa comunidad educativa. Regresados, estudiantes, padres de familia. ¿Listo? Bueno, la educación integral se dio inicio o se empezó a hablar de ella en cuál de las siguientes culturas. Esto reflejado en el aprendizaje de un arte, realización de una actividad física y el hecho de leer. Que nosotros hicimos bastante énfasis en ello. ¿Cuál de ustedes consideran que se tendría en cuenta? ¿Cuál de esas culturas? Bueno, ahí me faltó una cultura por agregar. Pero de esas tres que mencionan allí, según lo que nosotros vimos, ¿cuál sería la cultura? ¿Qué dio inicio? La griega. Exactamente. Muy bien. La cultura griega, ¿no? Que nosotros mismos los que hicimos énfasis, más cuando vimos también la etimología de educación física, también hacíamos o la traímos a correlación nuevamente. Entonces, tener un presente en cuenta que de los griegos es que nosotros retomamos eso. ¿Listo? Entonces, muy bien, la cultura griega, perfecto. Bueno, se le conoce como aquella ley por la cual se editan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Entonces, ¿cuál sería en este caso esa ley? La ley 181 del 95. Exactamente. Ley 181 del 95, que fue la última ley que hicimos, de la última tía que ustedes realizaron las diapositivas, las presentaciones. Muy bien. A ver. Ok. Si tú acompañas a su guía, don niño, durante su camino al colegio... Uy, ahí me equivoqué. ¿Al colegio podría ser catalogado o bautizado como? Esto tomando como referencia las culturas antiguas relacionadas con la historia de la educación. ¿De acuerdo en que sería un pedagogo? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Ok, muy bien. En este caso, como todos ustedes lo mencionan, se le catalogaba como pedagogo y que ahí nosotros mencionamos también, salía la palabra pedagogía, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente. Tuvo un énfasis en el aspecto deportivo y los juegos, empezando a reglamentar los mismos. ¿Qué cultura fue aquella? ¿De acuerdo con qué fue la cultura o la escuela inglesa? Sí, profe. Sí. ¿Listo? Sí, profe. ¿Alguien dice que sí? Ok, perfecto. Excelente. Entonces, nosotros hacíamos también énfasis en ello, ¿no? La escuela inglesa se caracterizó prácticamente fue por que empezó a darle ese reglamento a los juegos deportivos. Y, última pregunta. Las siguientes culturas, ¿cuál de ellas jugó un papel importante dentro de la historia de la educación? Creo que ahí por descarte la podían sacar. Nosotros mencionábamos que tres culturas habían jugado un papel de carácter fundamental, ¿no? Una era la romana que mencionan acá. ¿La otra cuál era? ¿Me recuerdan, porfa? La griega. La griega, muy bien. Y, una última cultura, ¿cuál era? La egipcia. La egipcia, perfecto. Listo. Entonces, tenemos una única, llamémoslo entre comillas, un único inconveniente referente a lo que es esta pregunta, ¿no? Que hay contradicciones, que bueno, que muchos no están de acuerdo por el hecho de esa parte etimológica que lo podemos definir de varias formas, ¿sí? Entonces, vamos, voy a plantearles una solución de carácter sencilla referente a esta pregunta, en la cual creo que se van a ver beneficiados todos y cada uno de ustedes para que no haya ningún tipo de inconveniente. La solución que yo les voy a brindar, ya que ustedes mencionan, listo, cualquiera de estas preguntas, o sea, ustedes mencionaron que era una pregunta que podría ser de carácter muy amplia, ¿no? Que podría tener varias respuestas, ¿sí? Dentro de las cuales yo menciono acá, podrían ser cualquiera de las que se mencionan acá. Entonces, vamos a hacer lo sencillo y, bueno, díganme ustedes qué solución brindan allí. Y yo después les planteo mi solución. Orlando, adelante. Que todos pasemos esa pregunta. Listo. Ay, hello. Dio una, propone una solución. Orlando, ¿qué solución propones? Yo diría que las dos respuestas más cercanas, dejarlas. Que, pues, habíamos hablado de extraer lo mejor del ser humano, que era la correcta. Y la otra era formación integral del individuo, creo que era la que estaban, pues, colocando los compañeros. No sé, ustedes qué digan. ¿Qué opinan referente a la opción que brinda Orlando? Yo lo apoyo. Sería bien. A ver, José lo apoya. El resto de compañeros, ¿qué opinan? Pues, profe, etimilógicamente en la escuela sueca, la respuesta que yo puse también era válida. Entonces, pues, ahí sí no sé, porque en la escuela sueca realmente define la educación física como eso. Su, ¿qué opinan de lo que menciona Giovanni y Orlando? Yo digo que apoyo a Ángela, que todo se ha probado ahí. Lina, apoya a Ángela, muy bien. Las mujeres ganan, profe. ¿Listo? ¿El resto, compañeros, qué dicen? Giovanni, ¿vas a hablar? No, no, profe, pues, realmente, pues, es una pregunta la que mencionaba abierta y, pues, de pronto, cada uno tomó ese concepto, ¿no? Yo me vi que más pronto, por lo que, en el momento de la socialización de la escuela sueca, me guíe también por esa respuesta. Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿listo? ¿El qué me gusta? Y saco a correlación esta pregunta también, que sabía que iba a pasar con la otra que les mencionaba de los fines de la educación. Y hablamos de ese contexto de carácter crítico, ¿no? Bueno, si ustedes van a mencionar cómo lo están haciendo, dicen, no, profe, esta pregunta tiene varias respuestas, ¿sí? Porque ustedes hicieron unas análisis y pueden decir, no, mire, tiene varias respuestas, porque estos y estas razones. Entonces, me gusta esa capacidad crítica que ustedes están teniendo en el momento y que en el momento en el que ustedes dan, llamémoslo así, bueno, su argumento, tienen argumentos de carácter sólidos. Eso me gusta, ¿sí? Y es algo que nosotros queremos que ustedes desarrollen para que también desarrollen a sus entrenandos, a las personas que ustedes tienen a su alrededor y que nosotros como docentes también desarrollemos. Entonces, enfocándose en eso y en todo lo que han mencionado, ¿listo? Lo que yo les propongo, me parece muy bien la propuesta también que mencionó Orlando, es decir, que tomáramos las dos respuestas más cercanas y acertadas, ¿sí? Pero como les digo, me gusta que ustedes tengan argumentos y soportes y esa capacidad de carácter crítica. Entonces, vamos a dejar la opción que menciona Ángela. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. De acuerdo. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, ya saben que la persona que tuvo mal esa pregunta, lo que va a hacer es, al parcial, cada pregunta tiene un valor del 0,5. A su parcial le va a sumar un 0,5, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí, la persona con la que estoy haciendo referencia, tuvo mal esa pregunta, ¿sí? Su calificación fue 3,5, le suma 0,5, quedaría calificación de 4. ¿Listo? Teniendo énfasis en esa pregunta. ¿Listo? Es con la única que vamos a hacer esa acotación. Perfecto, muchachos. Listo, profe. Sí. Listo. Sí, señor. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud referente al parcial? No, profe, no, señor. Gracias. Ok. Ninguna otra duda, ninguna inquietud. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer lo que es la tibia bilingüe, ¿sí? Y posterior a la tibia bilingüe vamos a hacer, a sacar las notas correspondientes a este primer corte. ¿De acuerdo, muchachos? Yo creo que igualmente ustedes en la plataforma ya pueden ver cada una de las calificaciones de las actividades que han presentado. ¿Listo? Entonces, como lo habíamos acordado hace 8 días, a partir de ese momento, o bueno, les voy a dar primeramente la explicación de la tibia bilingüe en español. Y posterior a ello vamos a empezar a hablar en inglés. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir esta pequeña diapositiva. Entonces, esta va a ser la tibia bilingüe que nosotros vamos a realizar el día de hoy. ¿Qué nos vamos a enfocar? Vamos a enfocarnos primeramente en lo que es el pasado. Sí, ustedes saben que en inglés, cuando nosotros hablamos en presente y hablamos en pasado, cambian los verbos, cambian la forma en la que nosotros nos expresamos. Lo mismo si vamos a hablar en futuro. Entonces, vamos a hacer énfasis en pasado. ¿Qué van a hacer en este momento? Aquí yo les hago una primera pregunta. En donde yo les digo, what did you... Ay, sorry que me faltó esto. What did you do the last weekend? ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es el significado de esa pregunta? Así de forma rápida. ¿Qué hiciste la semana pasada? El fin de semana. No, el fin de semana. Exacto, el fin de semana. Muy bien. Sí, tienes razón, disculpa. Muy bien. Entonces, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer en este momento? Tomando como referencia eso, ustedes, de forma individual, van a coger un cuadernito, un esfero y van a ponerse a chequear. Listo, ¿qué hice el fin de semana? Esto fue lo que hice el fin de semana. No sé, el sábado tenía que ir a trabajar en la escuela de fútbol. Entonces, fui a trabajar en una escuela de fútbol, en una escuela de natación, ¿sí? O el sábado me levanté tarde, vi televisión. Por la tarde fui, posterior a ello, fui a almorzar o hice el almuerzo con mi familia, con mi novio, ¿sí? El domingo. Entonces, vamos a, primero ustedes me van a responder esa pregunta. Ya saben que la respuesta va en inglés. Una vez la respondamos, la vamos a empezar a socializar entre todos. De ahí en adelante, vamos a tener presente y en cuenta que ya empezamos a hablar en inglés. Algo importante durante la socialización, lo que les subrayo acá. ¿Listo? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta frase? ¿Cuál sería el significado de esto? ¿Qué les quiero decir acá? En lo que les subrayo. Escuchar cuidadosamente. Exacto. Muy bien, gracias. Entonces, en el momento en el que empecemos con la socialización, cada uno de ustedes va a escuchar cuidadosamente lo que dice el compañero, porque la idea es que empecemos a interactuar entre todos. ¿Listo? Y aquí hay una segunda pregunta que esa la vamos a hacer ya dentro de la socialización. Entonces, ¿entendido cómo vamos a empezar a trabajar la actividad bilingüe el día de hoy? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, les voy a dar un tiempo, yo creo que 10 minutos, para que construyan su texto, lo que hicieron, piensen en lo que hicieron el fin de semana pasado, lo que hicieron ayer domingo, lo que hicieron el sábado, lo construyeron ahí en inglés y posterior a ello empezamos a socializar. ¿Listo? Entonces, adelante, son las 10 y 5, a las 10 y 15 empezamos con la socialización. Vamos. Gracias. 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 ¿Me deberías dejar ver la diapositiva que ahorita mostraste? Gracias. Claro, con gusto. Permíteme un momento ya les comparto mi pantalla. Gracias. Ok 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 ¿Estás escuchando a mí, por favor? Sí, profesor. Ok, muy bien. Gracias, Jonathan. ¿Estás listo para empezar? Sí. Ok, perfecto, Jonathan. ¿Estás listo para empezar? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ángela, ¿estás listo? Sí, profesor. Ok, perfecto. Gerson, ¿estás listo para empezar? Sí, profesor. Perfecto, Lina. Lina y Cicel. Ok. ¿Riadi? Ready? Perfecto, very well… Perfecto, Glory Kicel. Very, pretty. Very well. This is good, this is fine. Ok, ¿ выдamos comenzando ahora. ahora, como puedes ver en mi presentación, puedes ver el orden de esta actividad ok, primero, bienvenido a todos, vamos a empezar a hablar en inglés en este momento, ahora, todo el tiempo quiero que ustedes hablan en inglés todo el tiempo, desde ahora, ok, si quizás no sabes cómo decir una palabra o algo así, puedes hacer un poco rápido en tu computadora o puedes hacer una pregunta con tu partner o quizás no sé, por ejemplo, cómo decir correcto en inglés, puedes preguntar a mi partner, o si, oh, si, 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 si alguien conoce el word, puedes decirle a tu partner, ah, el significado en este palabra es eso, ok, lo idea es que esto ayuda a todos, ok. ok one greeting i want that you say a greeting yes teacher go go on a greeting a greeting hello everybody welcome to this class this is a greeting yes you i want that you everyone would you say a greeting lina go on or or saturday in with the customer service training with the company and or sunday in when to work ok very well you start to answer the question yes right now this question did you start to answer the question what did you do the last weekend okay first i wanted that every one of you say a greeting you want you can search in your computer what is the meaning to this word what is the meaning that greeting no very well don't worry go on orlando yes very well and everyone would you say a greeting say a greeting in english hey good morning hello good morning very well yes hello teacher good morning hello good morning ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, señor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Muy, muy feliz. Ok. Esto es bien. Me gustaría que estén contentos. Joani, por favor. Hola, profesor. Buenas tardes. Ok. Hola, Joani. José. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Me gusta eso. Ok. Vamos a empezar a responder la pregunta. La primera pregunta que tengo para ti. Ok. Voy a compartir con vosotros mi presentación. Y esta es la pregunta. ¿Qué hiciste el pasado semana? Voy a empezar a responder esa pregunta. La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. to one place to other place in bicycle or sometimes walking i almost don't don't like to take a bus or take transmillennial only it is too far yes and when i arrive to my place where i i have to i just where is my job i remember that the thing that i did was eat my breakfast because i had i was so hungry yes and i had to work for a long time and when i finished my job i went to my house because my sister my older sister she was in your happy day um happy birthday yes and all my family it was in a reunion in celebration hair beer day and for that reason i remember that i ate so much i ate different things and yesterday i remember that in the morning i went to walk a little to do a little exercise after that i i went to the i went to the church yes and after that i have to do when different is with my my brother i think that hey this is kind of that i did the last week okay why don't you want to start lena tell me again what what did you do the last weekend remember to listen carefully about everything that your partner say oh who wants to yes go on remember what did you do the last weekend um or saturday in where do costumer serving try me with the company and sunday in where to work okay did you work the last weekend yes all the time okay okay don't worry tell us where do you work okay in a gym very well you are a trainer yes oh perfect okay i like that who one else want to share with us what did you do the last weekend i don't know orlando tell us what did you do the last weekend um in my work i was quite busy i got three class on saturday uh spinning class and two two zumba class and on sunday i was teaching a pilates class and spinning classes in and i started with my family okay very well i suppose i don't know it's it's a supposition that i did that uh you may be when you finish the day the saturday and the sunday did you finish so tired yes 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 because three three classes three classes every day yes or yes 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 teacher three classes every day oh it's complicated it's yes yes i suppose that is so tired no yes teacher totally okay well did you be happy teaching this class yes teacher is um wonderful for me um um what do you mean is reconfortante um maybe comfortable could be yes teacher okay do you like it to do that yes very well excellent orlando so okay what else want to share with us that did you do the last weekend angela go on okay we go with angela and after with jonathan perfect perfect good morning teacher um um saturday we had a meeting it was it was about birthdays is a girl in one year yes and sunday i had lunch with my parents and i was doing a homework special specialization how do you say specialization could be um let me let me see let me see would be in the same case so in this case specialization could be oh maybe if you want to say uh um um uh postgraduate it could be uh uh um a postgraduate could be uh yes or oh okay yes or let me say uh uh homework is special specialization um finish um okay very well can you tell us in what kind of ¿Qué tipo de tinta? ¿Se está haciendo tu especialización? Tell me Teche. ¿Qué tipo de tinta? ¿Cuál es la foco o la especialización? Personal trainer. Ok. Y yo supongo que a te estudiar... ¿Cómo se dice eso? En otras universidades, en otras escuelas, o algo así. Ah, ok. Teacher, ¿cómo se dice? Ah, ok. Yes, sir, because I... Graduates? Eh, bueno, lo voy a decir en español. Es por parte, porque se ha regresado del SENA, nos dieron la posibilidad de hacer la especialización directamente con ellos. Oh, I like it. I would like that you tell me, tell us this, in English, please. Go on. Well, tell us, what did you do in the, in the meeting? You, you tell us that you was in a meeting the Saturday, yes? Yes. Can you tell us the meeting, it was a party or something like that? Or only, oh, I go with a little of friends to share with us, with them, sorry. No. No, wait, how... Ah, I see, I started this... Only in English, please. Only in English, please. One moment, please. ok Jonathan, if you want ok, go on Angela no sabía como se decía a medianoche en finis midnight si midnight ok Saturday I was with some friends midnight and the meeting and is bird eye and our friends Ok, no te preocupes, estabas en celebración a Beer Day, ¿sí? Sí, fue un Daurix Daurix. Daurix, Daurix, amigos, ¿sí? Sí, sí. Oh, muy bien. Me gusta eso. Gracias, Ángela. Jonathan, ¿qué hiciste el último semana? Ok, profesor. El último semana, he estado con mi amiga. Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, es una serie. Netflix. Ok, sobre eso. Sí, 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 sí. El fin del mundo. Y los 100 personas van a seguir hacia la tierra. ¿Qué te digo? ¿Inavitable? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Eso es muy bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Live en un mundo que está en la vida? ¿O no? ¿O no? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? La serie que está viendo con tu girlfriend, The 100, It's about the 100 of the person that live in a world, could be, or a country, something like that, that is so alone, because there are almost people in there. Yes? I suppose. I don't know. It's a post-apocalyptic world. Oh, okay. In this space, they send 100 people to see if Earth is habitable. Oh, okay. Perfect. Very well. And what did you do the Sunday? On Sunday, on Sunday morning, we continued our Marathon of the 100. And in the afternoon, we made lunch and clean up the house. Oh, okay. I did more to discuss. Okay, perfect. And after dinner, we watched the game of France. Oh, very well. And what did you do the Sunday? What did you eat? Hot dogs. Hot dogs. Oh, very well. It's a good plan. I suppose that do you like someone to watch TV? Yes? With your girlfriend? Um... No. Okay. Only this weekend, yes? The last weekend. It was a chilling day. Okay, perfect. Thanks, Jonathan. Johnny, go on. Yes, teacher. On Saturday, he teach class in the morning. Then have lunch with the family and in the afternoon training boxing. Okay, very well. The class that you teach is about that? Is it similar or is totally different? In the afternoon, you were training boxing? Yes? Okay. And in the morning, you were teaching a class. Is it about that? No. In class, I was a personal trainer. In boxing, I was training on your personal. In boxing. Okay. Because you like to train in boxing, yes? Yes. I think I suppose I would like to improve in that area? Repeat, please. I suppose, yes? Because you were training is because you want to improve in boxing? Yes, teacher, competition. I want to compete. I want to compete and try new boxing. Okay. Very well. On Sunday, on Sunday, I win four and seven K or kilometers. Well, seven K run wide with my dog and my great friend. They have lunch as a family and in the afternoon rest. Okay, perfect. Can you tell us how long did you spend running that seven K? Repeat, teacher. Excuse me. How long did you spend running that distance? No. How long? Someone knows what is the meaning of how long? Ah, yes. Okay, in English. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Two, two eight. Oh, very well. bien, es muy bueno, perfecto, y tu dos, ¿estas terminado en su tarde o normal, tu dos? ¿My dos? Sí, normal, perfecto, muy bien, gracias, Giovanni, gracias, profesor, José, un buen uno, Salud, ¿qué hiciste el último mes? Ay, buen día, ahí llegó mi traje ya, Go, José, tú vas a practicar, es tan bueno, Bueno, vamos a ver, porque si está estresado, porque no entendía nada, vamos a ver cómo me va, Hey, talk in English, talk in English, On Saturday, I'm Sunday, Sunday is way to, train soccer, Train in way to, work in the restaurant, Ok, perfecto, go on, No sé cómo se dice, Modern time, six years, They are working, One question, in the restaurant, In the restaurant, Where do, You were working, Yes, Can you eat something, Or do you only go to work, In English, please, in English, Okay, don't worry, Okay, don't worry, In the restaurant, Where do you go to work, Yes, Can you eat something, Maybe you say, Oh, I would like to eat, That fish, I don't know, I go to eat, Tell me again, Why is there work, No, Someone that, Help him to, Jose, please, Thank you, John, What do you like to eat, In there, Eh, Va a responder lo pasado, Con algo más complementario, Que es, Please, Every O, Y creo que ahí también preguntaste, ¿Qué, qué, qué, cómo, Si no estoy mal? Yes, In English, please, In English, One moment, One moment, One moment, Don't worry, ¿ büyük, qué, 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 qué? No, 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 Eh, fría 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 we como un río creo que si se dice arroz de coco coco ruiz ok very well and the sunday what did you do the sunday ¿Qué hiciste este sonday? 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 Tell us, ¿dónde vas el día de Saturday en tu bicicleta, rodeando en tu bicicleta? No, pero no lo entiendo. En inglés. ¿Quieres ayudarlo con Gerson? Repeat the teacher. I'm going to break you. Answer this, please. Ah, ok, ok. And my work. Ah, perfect. And where do you work? And... Home center. Ok, very well. Is close to your house or is so far? Repeat, please, teacher. The home center, where do you... where you are working, sorry. Is close to your house or is far? Is far. Ok. Oh, in this case, I suppose that you did a good exercise, a good training, yes? Yes, teacher. Ok, and what did you do the Sunday? And the Sunday... I was a day for the family, in the company of my daughter, when I was with her in the park. Oh, very well. Enjoying for the sun. Yes? Yes, teacher. Well, you were in the park... You were 80-something? Or only walking? Or what did you do in the park? No. I... In English, please, in English. Say... Say everything that you want to say. Teacher... To play... Ok. You were playing with your sister. Yes? Enjoy the day. Yes, teacher. With my daughter. Ah, sorry, with your daughter. Oh, so good. It's a good plan. Yes, teacher. Ok. Thanks, Gerson. Very well. Thanks, teacher. And now... I want that you... Tell us... What... Do you think about... To this activity? It's good? It's complicated? Do you like it? Are you in here? Yes. It's good. The activity is good. Ok. Very well. Thanks, Jonathan. So, what else? I want to listen to everyone of you. Orlando. What do you think about... To this activity? Orlando. Yes, teacher. It is sometimes complicated... When... We are not used... But very well. Ok. Very well. Thanks. Angela. What do you think about... To this activity? Teacher, excuse me. Repeat. Please? What do you think about... To this activity? The last activity? Yes, the last... The last activity? Ok... It's good for me. It's good. Ok. Did you like it? Yes. Ok. Very well. I like that. Lina, tell us... What do you think about... To this activity? What do you think about... Um... Teacher... Me... Or... 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 Other hobby is... Sleeping... Or... Going on with... My... Cowork... Care... To the school. Ok. Very well. To everyone. What do you think about today? Lina's hobby. What, Lina? Tell me. I like to... Es... 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 velocidad, but I haven't participated for a long time, I don't hide too much, I left. Ok, very well. I learn, I learn, I learn, I learn in a speaking school in Salter, Salitre. Do you live so close to the Salitre or so far? No school, school Salitre, o sea que practicaba en una escuela de Salitre. Ah ok, before, in your past. Yes, practiqui sky in la escuela de Salitre. Ok, so good. For everyone, what do you think about Lina's hobbies? What? For everyone, do you want to say if Angela, Orlando, Joan, Jonathan, everyone? Yes? What do you think about Lina's hobbies? I think that is a good hobby. Well, one of the good hobbies from Lina is sleep. I like to sleep too. Yes? Especially when I am so tired. And maybe to practice a little of the skate is complicated for me because I don't know how to skate. Therese, what do you think? Orlando, go on. Sure, it's a difficult hobby to practice. It's difficult for you, yes? Yes. Yes, sure. Why? Why is it difficult for you? For my age. Ok. Well, that, for me, it's similar, I think. And my legs. Ok. What happened with you, Lina? My legs. Have you saw an injury or something like that? I... I have a difficult in my legs. Pathology. For pathology. Ok. For pathology. For pathology. Ok. Oh, ok. You have to be in... To do a therapy, I think, yes? Yes, teacher. Ok, very well. Daily. Ok. Perfect. Angela, Jonathan, Jose. What do you think about Lina's hobbies? It's... It's interesting. Also... I... I also... Skating... 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 In line. Ok. Very... Very well. Mmm... You also... Skating... Do you like to skate too? Yes, in... In line. Ok. Did you share? Tell us, Angela. The boys... Is Lina... Are... Skating... And my... Is training... In the gym. Ok. Do you like to train in the gym? Yes. Do you like to train... Any specific exercise? Or... A part of your body? Something like that? Or... Or everything that you wanted? Mmm... All body? All body. You train... All body. Yes? Si. All mind body. Yes. Okay. I like to... Running. Correr. Yes. Running. Perfect. I'm finished. Oh... How many times... Do you run... Uh... At the week? Last Saturday. Um... Which is... 4... 4... 4... How did you say September? Se me olvidó. September? Oh... September. 4... September. 4... Pero... Okay. That was the last time that... You... Went to run. Yes? Yes. Okay. Very well. I like to run... Too bad. I have... An injury in this moment... And I can't run... Right now. Okay. Very well. So... Vamos a finalizar aquí la actividad bilingüe, muchachos. Perfecto. ¿Cómo les pareció? Listo, profe. ¿Si les llamó la atención? ¿Si consideran que están practicando? ¿Que les sirve? Pues, profe. Si es un poquito complicado porque no están acostumbrados a escuchar en inglés. Y tienen que poner mucha atención para poder identificar. Pero a mí me parece súper chévere, súper interesante la actividad. Okay. Gracias, Orlando. El resto de los compañeros, ¿qué opinan? Profe, por lo menos a manera personal, a mí me ha servido muchísimo porque en la parte de la escucha tengo un poquitico más entendido el oído en muchos aspectos. Todavía me sigue dando pena hablar porque creo que lo digo mal, pero pues ya vamos soltando mucho más. Okay. Perfecto, Ángela. Muy bien. El resto de los compañeros, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Pues la dinámica es súper buena, pero la verdad siento que a un personal me falta mucho porque me estreso por no entender las cosas, entonces como que me afano por entenderlas y a veces digo cosas que no son o no entiendo lo que es, entonces me estresa, me estresa no entenderlas. Ok. Pero cuando aquí ya es así, más adelante puedes ir aprendiendo poco a poco. Listo. Listo, muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, perfecto, que tengamos en cuenta que es pura práctica. Listo muchachos, me encanta lo que están mencionando. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, primera recomendación que les brindo para que sigamos trabajando en inglés, practicando para que todos mejoremos en esta segunda lengua. Es todo ese vocabulario que de pronto ustedes sacaron hoy solo con construir ese texto. De una vez, lo vayan memorizando, por así decirlo, o irlo practicando. ¿Listo? Recuerden que cuando ustedes saquen un verbo, intenten sacarlo en presente, mirar cuál es el pasado del verbo y el pasado participio, porque eso cambia. ¿Sí? Entonces, pues sería como un consejo que yo les brindo por esa parte, para que tengamos en cuenta. Y miren cómo es la pronunciación. ¿Sí? Algo que he visto es que, pues, me involucro también allí. No sabemos en muchas ocasiones muy bien cómo de pronto es la pronunciación. Entonces, de pronto van al traductor de Google y listo, está esta palabra en inglés, y ahí mismo ustedes les dan el sonido y ahí les aparece la pronunciación. Y pueden repetirlo. Entonces, que sería chévere. Para la actividad bilingüe que vamos a hacerte hoy en ocho días, les pido el favor de que cada uno coja una canción de las que más les guste, pero en esa segunda lengua, en inglés. ¿Listo? Y que vayan mirando cuál es el significado de la traducción de la letra. ¿Listo, muchachos? ¿Les parece? Listo, profe. Profe, pero la vamos a cantar porque yo voy a cantar no sé nada. No, no la vamos a cantar, no te preocupes. Tranquila. Ah, bueno. Y eso, y algo que les digo ya que habló Ángela, intenten, muchachos, aquí todos estamos aprendiendo. Les dije desde un inicio, entonces vamos a perder esa pena. Teacher, son prácticos de la canción, ¿no? Pónganos a cantar que se nos quita o se nos quita la pena hablar en inglés. Bueno. Eso se quiere mejor para cuando se vaya para el trabajo, ¿cierto? Bueno, perfecto. Listo. Entonces, vayan buscando esa canción, ¿sí? Entonces, vamos. No vamos a perder esa pena de hablar en inglés. ¿Listo? Aquí la única forma de aprender sería practicando. ¿Ok? Bueno, vamos a finalizar allí. Vamos a sacar en ese momento lo que son las definitivas, ¿listo? Para que tengamos ahí ya el dato de cada uno de ustedes. No sé. Hubo dos compañeros que, bueno, Joani ahorita se acabó de retirar. No sé, ustedes de pronto. Este compañero Nicolás también se retiró y no participó en la actividad bilingüe ni nada. Pero, entonces, vamos a sacar en ese momento lo que es la definitiva. Confírmenme, porfa, si cada uno de ustedes puede ver la nota que se les colocó en las actividades que ustedes presentaron. ¿Me confirmo, por favor? Sí, profe. Pues yo al menos vi las dos que pude subir. Lo otro que le había comentado acá en breve al correo, pues no sé qué nota tendré, profe. Entra igualmente a la plataforma, que ahí está la nota. Ah, ok, profe. Ya reviso. Gracias. Eso, Orlando está comentando que sí. Adelante. Son cuatro o son cinco notas. Ya les confirmo exactamente que les aparezca en la plataforma. Un, dos, tres, cuatro notas que les aparecen en la plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Y cinco con el paciente. Listo, muy bien. Entonces, bueno, me gusta que ya me hayan confirmado. Entonces, ¿cómo va a ser el saque de la nota en este momento? Les voy aquí a compartir mi pantalla. Sí. Yo tengo igualmente aquí a cada uno de ustedes. Aquí pueden visualizar estos cuadritos de Excel que yo manejo. Entonces, aquí ustedes pueden ver cada una de las actividades que se presentaron en este corte. Sí. Está lo que es la línea del tiempo. Está el mapa mental y la definición de lo que era educación física. Está el cuadro de bilingüismo. Está la actividad correspondiente a la presentación de la ley 181 y el parcial. ¿Ok? Que vamos a tener en cuenta el porcentaje de cada una de ellas. El parcial tiene un porcentaje del 25%. La actividad de la ley 181, el mapa mental y la línea del tiempo, cada una tiene un porcentaje del 15%. ¿Listo? Lo que fue el cuadro bilingüismo que ustedes presentaron tiene un porcentaje del 20%. Si ustedes hacen la suma, ahí nos daría el 90%. ¿Cómo vamos a sacar el otro 10%? Ahí yo tengo presente y en cuenta participación de ustedes. ¿Listo? Tengo una primera participación que fue en la segunda clase que tuvimos donde hicimos todo lo referente a educación física. que si no recuerdan, si recuerdan creo, fue cuando a cada uno se les dio una escuela. ¿Sí? De lo que vimos hoy en el parcial, una escuela y ustedes hicieron una socialización de la misma. ¿Listo? Ese valdría un 5%. Y el otro 5% fue la participación que ustedes realizaron en la sesión bilingüe que tuvimos. La primera sesión bilingüe que tuvimos. ¿Listo? El hecho de que ustedes hayan participado. Entonces, ¿cómo vamos a sacar las notas? Aquí les doy la ejemplificación. ¿Listo? Sí. La nota vale el 15%. Sería el 0,15. Lo multiplico por la nota que yo tengo. En este caso, aquí pongo el ejemplo 4,2. El resultado que me da, que en este caso sería 0,63, lo voy teniendo allí. ¿Sí? Entonces, tengo lo que es la actividad bilingüe. Vale el 20%, entonces sería el 0,20. Por lo que me saqué, 4,5. El resultado, 0,9. ¿Listo? Una vez haya sacado cada uno de esos, lo que voy a hacer es todos los resultados que me da sumar. Perfecto. Y esa sería la definitiva. Lo mismo con el parcial. El parcial lo multiplican por 0,25. Recuerden sumarle el 0,5 de la pregunta que habíamos hablado. ¿Listo? Referente a estas dos notas. Las del 5%. Entonces, este 5%, aquí tengo las personas que me aparecen con x. Fueron las que participaron en esa sesión. ¿Sí? Haciendo la socialización de la misma. Y, en este caso, pues tendría 5 en esa nota. Lo mismo, aquí, las personas en la nota bilingüe. ¿Sí? Si tienen una, dos x. Bueno, aquí, llamémoslo que las dos x, pues que participaron más de una vez o fueron más constantes en la participación. ¿Sí? Y eso les ayudó a sumar nota en lo que era el cuadro de bilingüe. ¿Sí? Si tienen una x, pues hicieron una participación. Pero, con que tenga una, dos x, ahí su nota sería de 5 también. ¿Listo? ¿Entendía cómo es la dinámica en este momento? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Pues sí, Orlando, adelante. Profe, es que en la primera actividad no veo que tenga x, pero pues yo me he faltado a clase y pues siempre trato de participar. No sé si me falta ahí ese dato. Ok, bueno, si participas, entonces te coloca la nota y yo hago la confirmación con la biograbación. ¿Listo? Listo, profe. Yo confirmo. ¿Listo? Entonces, ¿todo se ha entendido cómo es la dinámica para sacar la definitiva? Sí, profe, sí, señor. Listo, muchachos. Perfecto. Entonces, si quieren, les dejo, bueno, igual ahí ustedes tienen acceso a cada una de sus notas. Entonces, para que saquen la definitiva en este momento y en el momento en el que la tengan, me la van dictando, me dictan cuánto les sacó, les dio el parcial y cuánto sería su definitiva. Yo la copio acá y posterior a ello, yo lo que hago es corroborar esa información que ustedes me brindan. ¿Listo? Ya saben que aquí lo que hacemos es que dejar claridad de que esa sea la nota y que si hay algún inconveniente y demás, pues, tenerlo en presente. Entonces, les voy a dejar aquí compartido lo que es el cuadro para que ustedes sepan cuál es el porcentaje de cada una de las notas. ¿Listo? Y cuando la tengan, me van mencionando. Profe, esto lo vamos a hacer ya, ya, ¿cierto? Sí. Profe, es que lo que pasa es que ya voy en la calle y estoy escuchando la clase o lo que queda. Ok, perfecto. Bueno, en ese caso, yo sacaría tu definitiva, Lina. Bueno, entonces, pues, ahí ya quedarías bajo la petición de la definitiva que me brinde a mí. ¿Listo? Vale, profe, pues, igual ahí voy escuchando la clase y ahorita lo que llegue en hora de almuerzo, miro la grabación y, pues, saco la definitiva ahí en ese momentico. Bueno, bueno, saca la definitiva y me la envías por el correo para confirmar. ¿Perfecto? Listo, profe. ¿Listo? Esto lo hacemos más que todo es para evitar inconvenientes después de que la nota no correspondió y lo que les mencionaba hace ocho días. Entonces, adelante, saca la definitiva y cuando la tengan, me la dicto. Profe, a Giovanni le tocó irse de urgencia, pues, de la clase porque se le presentó un inconveniente por allá en la casa y no pudo estar en el momento de la nota. Entonces, me dijo, pues, que si yo le hacía el favor y le decía la nota más tardecito, a ver con cuánto había pasado el primer corte. Ok, perfecto. Pues, si tú, pues, Ángela, le sacas la definitiva allí. Bueno, o si algo yo le hago saber también por correo. ¿Listo? Bueno, sí, yo no. Listo, perfecto. Bueno, ya ni sacamos aquí la definitiva. A ver, ¿cuándo está mi cálculo ahora? Bueno, ya está. Gracias. 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 Listo, profe. Listo. Listo. Permíteme un momentico, porfa. Listo. ¿Quién está hablando? Yo, profe, Gerson. Gerson. Entonces, Gerson, ¿me confirmas cuál fue tu nota en el parcial, porfa, primeramente? Sí, del parcial 4, profe. ¿Y definitiva en este caso? Me dio 4.02. 4.02. Listo. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna inquietud, Gerson? No. Ah, bueno, profe. En la primera clase, sí, en la socialización de las escuelas, en esa nota no sumó nada, mejor dicho, ¿verdad, profe? Porque igual no estuve. O sea, no sumaría. Listo. Sí, exacto. Ahí no. Listo. Listo, Gerson. Yo creo que, si no hay dudas, inquietudes, ya te puedes retirar. ¿Listo? Listo, profe. Eh, buen día, profe y compañeros. Hasta luego. Te voy en 8 días. Nos vemos nuevamente a las 7 de la mañana. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Esto para que lo tengamos presente y en cuenta. ¿Ok? Listo, profe. Muchas gracias. Buen día. Listo, que estén muy bien. Estaba sacando definitivamente a este hombro y se me fue. ¿Puede que con la del parcial se hace igual? ¿Sería 0,25 por lo que sacamos? Exacto. 0,25 por lo que sacaron ustedes. ¿Listo, profe? ¿Listo, profe? ¿Listo, profe? ¿Listo? ¿Quién está hablando en este momento? Eh, Jonathan. Jonathan. Entonces, ¿me regalas, por favor, la definitiva del parcial? ¿Primeramente la nota del parcial? Del parcial fueron 4,5. 4,5. Listo, muy bien. ¿Y definitiva en este caso? 4,47,5. Listo, muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, Jonathan? No, señor. Listo, perfecto, Jonathan. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Listo? Ya saben que yo lo que hago es corroborar la nota que ustedes me brindaron. ¿No? Listo, profe. Profe, disculpe la pregunta. ¿La de la participación es 0,005? Sí, 0,05. Ok. Eso. Adelante, Orlando. Profe, el parcial fue 4,5. Sí. Y la definitiva me quedó en 4,58. Aproximado quedaría 4,6. Listo. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna inquietud, Orlando? No, profe, solamente lo de la solicitación, pero yo lo dejé así como usted me indicó en 5. Listo, perfecto. Listo, profe, gracias. Yo confío. Listo, muy bien. Un gusto, Orlando. A ver... ¿Profe, ya nos podemos ir retirando? Sí. Listo. Listo, profe. Muchas gracias, buen día, compañero. Un gusto de ser bien. Gracias. ¿Listo? ¿Cuánto te da, Ángela? ¿Cuánto te da, Ángela? A ver, vamos a coger primero los que valen el 15%, 4,2, más 4,3, más 4,3, más 4,3, más 4,3, más 0,15. Aquí tenemos 1,92, más 0,20 por 4,5. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? No, poquete, no me da. 0,9. Gracias, me dice que 4 te quedo, ¿sí? Sí, sí, señor. 0,25 por 4, daría 1 y participación bilingüe, 5 0,05 por 5, 0,25 listo, entonces estos serían los valores que tenemos vamos a hacer la suma, a ver cuánto nos da 0,25 más 1 más 0,9 más 1,9 según esto te da 4,07 si quieres confirma allí profesor también lo hice pero no sé que me quedó me dijo que es 5,19 bueno entonces José, ¿no? pues vamos a hacerlo aquí rápido gracias profe, si es que no soy la única creo que yo cogí el 0,15 por 4,4 vamos a hacerlo aquí rápido, ¿listo? entonces cuáles son las tres notas que tienen 0,15 1,2,3 4,4 más 4,1 más 4,5 4,4 más 4,1 más 4,5 ¿listo? 0,5 aquí nos daría 1,95 Ángela, ¿tienes alguna duda? ¿alguna de quietud? no profe, no seño listo, perfecto o full profe ¿y la de yo único que se la hace es llegar por correo? espérate ya, la saco y rápido gracias profe acá estamos 3,5 por 0,25 0,87 4,4 0,88 y participación listo, tenemos 0,5 0,5 sumemos acá según esto definitiva 4,2 ¿lugas inquietudes? no profe, ninguna ¿listo? ¿de acuerdo con la definitiva? sí señor listo, perfecto muy bien Giovanni Giovanni no es inojoso qué pena y faltaría el Giovanni 1,92 más voy a decir 1,92 más ¿dónde lo saqué yo? listo 4,3 0,86 ¿ya nos podemos retirar profe? sí listo profe, gracias hasta luego a todos bueno, con gusto que se venga bueno bueno Ángela, ¿sigues allí? Sí, profe, sí, señor Ok, entonces si hay algo para que le comuniques a Giovanni Que esta sería la nota que Quedaría 4,03, ¿listo? Listo, vale, profe, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, con mucho gusto, ya sabes, nos vemos de bien 8 días a las 7 Lina, envíame el correo Y yo confirmo por la tarde ¿Anota, listo? Creo que no escuché, pero ya le escribo que te envíe un correo Listo, gracias, Ángela, es muy bueno Gracias a ti, que tengas buen día Igualmente, que les vaya muy bien a todos